Bueno, vamos a ver si ahora sí le doy un buen puñetazo a alguien Algunos centímetros más tarde Lo maté Ya tengo a sniper ¿Viste si cayó gente por ahí? ¿No? No, no, traí Ah, te iba a decir el este, pero me olvida que no Chale, entonces no El toque No, no, el escáner no se puede El escáner no se puede usar La juventud está preparadísima Yo creo que ya estoy listo para ir a la guerra ¿Eh? Ya estoy listo para ir a la guerra Yo me... Yo traigo 8 No, que te estaba diciendo Que... ¿Qué te estaba diciendo? Qué idea, Factory, puños, Kelly Redesañada Aquí un ejemplo como de Oye, vamos a hacer una sala Vamos a caer en factor Y ya, pues 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 Yo los únicos personajes Dime Que ya tengo Su habilidad Tal vez Casi lo va Le quité 1100 Ah, es que se mueven muy rápido Igual es bien difícil Igual es bien difícil Darles Mira, ya hay una Madafakar Que... ¿Qué un madafakar Son a base O what the fuck? Quiere darse puñetazos conmigo Pero ojalá Te vienes Vienes motivado A darme puñetazos No Voy a dejar que se desmangren Lo vieron, así me dio Nomás si me tumba En ese momento Cell sintió el verdadero terror Me tumbó Me voy a rematar Aquí estoy Es que me quedé trabado Con la woman esa Ven march Párame March Está ahí en el borde Cuidado Te da en la cabeza Muévete Uf, casi te da Cúrate, cúrate, cúrate Otra vez ¿Qué es? Estás bien pendejo Bien pendejo Tiene hacker Tiene hacks Ay, güey Como que mis dedos se traban ¿Qué onda? Ay, necesito limpiar la pantalla Límpiala Qué asco me paré Me quedo así Me dio un tiro de suerte Que uff ¿Cómo? Sí, es que Si te da uno de 100 Ya con otro que te ve Ya abajo Tiene 100 Al menos que no te ve Aguántame también Dale Algunos centímetros más tarde Bueno Desbloqueé el teléfono Creo que ya No manches ¿Cómo de que no? Siento mi dedo tragado Puede ser lag mental Me sudan los dedos Hay gente que le pasa lo contrario Ajá Y yo sí como de Agradezco de que no me pase eso Pero odio que se me traben los dedos Hay gente aquí Ah, ya, ya, ya Mira así Los voy a matar a puñetazos Los maté a puñetazos Los maté a puñetazos Los maté a puñetazos Me pasa así Pero ¿Qué pasa? Aquí ratas hoy, bro Si le hago un sac Que sea la verga Venga, compi Lo maté Viene a la zona Creo que había otro por ahí Es falta Un beso Se a la misma Un beso Gracias.